Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y comenzamos el día de hoy a hablar sobre, si yo te digo, Carlos, pasión de multitudes, ¿qué te viene a la mente? Bueno, primero el fútbol y luego la política. Muy bien, claro que sí. Pasión de multitudes, primero el fútbol y luego la política, porque son dos de las cosas que nos mueven a todos como latinos. Pero por supuesto que primero el fútbol. Y fíjate que no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió este fin de semana con la final de finales, la final de la Copa Libertadores de América, entre los dos grandes equipos de la Argentina, Boca Juniors y River Plate. que fue un acto bochornoso, pero de toda índole. Y mira, para los que nos están escuchando y que quizás no sepan qué ha pasado, aunque yo creo que todos los latinos ya lo saben, pero vamos a hacer una pequeña reseña. El día sábado tenía que jugarse el segundo partido de la superfinal de la Copa Libertadores de América, el máximo campeonato de fútbol de Latinoamérica. Y el partido estaba programado para las tres, este aquí en los Estados Unidos, a las 17 horas de la Argentina. Y cuando los jugadores de Boca Juniors estaban llegando al estadio de River Plate, donde se iba a jugar este segundo partido, el primer partido había terminado empatado 2 a 2, fueron encontrados en las inmediaciones al entrar a la zona de la cancha de River, por los simpatizantes de River, que empezaron a apedrear y a palear y a tirar objetos contra el micro, rompieron los vidrios, por supuesto, de todo el micro, e hirieron a varios de los jugadores. Pablo Pérez, el capitán del equipo, terminó con esquirlas de vidrio en los ojos. Hubo otros jugadores que sufrieron cortaduras debido al vidrio que voló por el interior del micro. Y al llegar al estadio, se fueron a su lugar, se recluyeron y empezaron las negociaciones. ¿Qué se iba a hacer? ¿Cómo se iba a hacer? ¿Se iba a jugar el partido? ¿No se iba a jugar el partido? Y estaba ahí la Conmebol. La Conmebol es el organismo internacional dependiente de la FIFA, que dirige el fútbol mundial. Y la Conmebol es la que dirige la máxima autoridad del fútbol en Latinoamérica. Pasaron prácticamente hora y media, casi dos horas, en que iban y venían. ¿Se podía jugar? ¿No se podía jugar? ¿Qué iban a hacer con ese partido? Mientras tanto, los 50.000 espectadores que estaban en las tribunas del estadio esperando por el comienzo del partido, no habían sido informados por los altavoces del estadio de qué había ocurrido y no sabían por qué el partido no se estaba comenzando. Lo que empezó a generar nerviosismo, lo que empezó a generar que circularan todo tipo de rumores. La gente que tenía conexión a internet por sus celulares comenzó a leer algo. Otra gente con radio se empezaron a escuchar, pero no había información oficial. Finalmente, en ese ir y venir, se decidió que el partido iba a ser jugado a las 19.15, hora local. Y cuando ya parecía que iban a jugar con el capitán del equipo de Boca Juniors en un hospital donde había ido a ser atendido por las esquirlas que tenía en el ojo, se decidió postergar nuevamente el partido cuando ya se había anunciado que se iba a realizar y, por supuesto, se empezó a pedirle a toda la gente que desalojara el estadio, gente que había llegado a las 8 de la mañana haciendo colas, pasando por todas las trabas de seguridad. Y recalcamos que era solamente la gente del equipo local porque no se permitió a la gente del equipo visitante participar de esta gran fiesta del fútbol latinoamericano. Quiere decir que a eso de las 20 horas, es decir, a 12 horas más tarde de lo que la gente había llegado al estadio, la gente comenzó a retirarse. Y, por supuesto, que todavía no estaba claro ni cuándo se iba a jugar el partido ni qué iba a ocurrir con el tremendo lío que se había armado. Finalmente tuvieron lugar algunas manifestaciones y disturbios dentro del estadio mientras la gente se retiraba porque estaban ya con bronca luego de 12 horas en que estaban esperando y no se les había dicho nada y se anunció que el partido se jugaría al día siguiente a la misma hora, 17 horas, hora local. Nuevamente al día siguiente 50.000 espectadores regresaron a 8 de la mañana, 8.30 de la mañana y pasado el mediodía se anunció que el partido se cancelaba y que no se iría a jugar hasta tanto los directivos de ambas organizaciones se reunieran con el presidente de la Conmebol en Paraguay el día de hoy. Nuevamente el público tuvo que retirarse y esto muestra unas fallas de integración pero una falta de responsabilidad de profesional frente a lo que es un espectáculo de fútbol frente a lo que es la fiesta máxima para todos los latinoamericanos y Carlos por favor participa y me cuentas también tus impresiones pero yo lo quiero hacer muy simple porque yo he visto que he seguido esto desde el sábado y el domingo hasta hoy en día he visto el accionar errado de distintas autoridades donde el foco no está en la fiesta del fútbol ni está en los espectadores que van a pasar y a disfrutar de una fiesta furbolera sino que está puesto todo en el negocio en el dinero y en no afrontar responsabilidades veamos un poco que quiero decir con esto empecemos por lo más obvio que es el partido se jugaba sin público visitante solamente el público local había dos mil policías efectivos de seguridad asignados justamente a eso a proveer seguridad durante este encuentro y es aquí que de golpe viene la comitiva y viene el equipo de Boca Juniors en su micro se acerca al estadio cuatro motociclistas motorizados por delante del micro cuatro motociclistas motorizados detrás del micro y una multitud esperándolo yo digo los responsables de seguridad ya olvidémonos de su profesión porque si son profesionales de la seguridad tendrían que saber cómo crear cordones de protección cuando un micro se arrima a un lugar donde hay todo público visitante opuesto al micro donde estaban donde estaba la organización 2000 efectivos de seguridad para qué no había público visitante no podía haber encuentros de barras no podría haber encuentros entre el público de un y otro equipo lo único que había que proteger era un micro entonces donde estaba esa protección o es que acaso que los organismos de seguridad olvidémoslo de si son profesionales o no porque queda muy en duda de que hayan sido profesionales o de que supieran algo de seguridad pero cualquier persona común que mira una serie de televisión sabe muy bien que si un micro tiene que pasar por un lugar donde hay gente que puede ser conflictiva lo que tú haces es crear un cordón policial usas los 2.000 efectivos de seguridad para empujar a la gente para que esté a 2, 3 o 4 cuadras de distancia de donde tiene que circular el micro y vas despejando las calles a medida que el micro va pasando lo sabe hasta un niño cualquier persona que mira televisión sabe de esto sin embargo el micro fue forzado a pasar entre una multitud que también lo recibió con piedras y palos y si estamos de acuerdo son no son todos no son los 50.000 espectadores que fueron al partido a disfrutar una fiesta son unos pocos que están fuera de sí serán barras bravas nunca lo sabremos serán los inadaptados de siempre que siempre los hay pero la responsabilidad acá está en los que tenían que proveer seguridad y fallaron fallaron pero miserablemente y cuál fue la respuesta luego que el micro ya llegó al estadio con los vidrios rotos los jugadores heridos fue a reprimir las fuerzas de seguridad salieron a reprimir y a correr a todos los que estaban en la calle tiraron gases indiscriminadamente y con eso lo único que lograron fue crear aún más inseguridad y esto responde directamente a un concepto de lo que es la seguridad a un concepto que desgraciadamente se ha vuelto a arraigar en la Argentina así como en muchos otros países de Sudamérica y es el concepto que seguridad significa represión seguridad en realidad significa planeamiento significa protección significa tener en mente al ser humano y planear cómo se los va a proteger inteligentemente de nada sirve esa represión luego del hecho las fuerzas de seguridad no están solo para reprimir yo diría que tampoco existen para reprimir no puede ser así esa no es la función principal la función principal es proveer seguridad inteligentemente planeando a priori ahora pasemos a otra cosa porque las fuerzas de seguridad en Argentina hoy en día solamente están dispuestas a reprimir en la mayoría de los casos pero pasemos a otra cosa que es lo que ocurre después la falta de respeto la falta de sensibilidad hacia los dos equipos hacia los 50.000 espectadores que estaban en la cancha esperando disfrutar la fiesta del fútbol manteniéndolos en silencio sin decirles qué es lo que estaba pasando sin decir por qué se está postergando los tiras y aflojes entre los dirigentes de ambos equipos y la conmebol que la conmebol por ser el organismo responsable de este evento tendría que haber dicho de entrada este partido no se puede jugar hay jugadores heridos el capitán del equipo tuvo que ser llevado a la sala oftalmóloga del hospital más cercano este partido no se juega punto vamos a ver cuándo se puede llegar a jugar pero no priman muchas consideraciones sobre todo las del dinero las transmisiones a todo el mundo ya pactadas los espectadores son los últimos a los que se considera total se los puede arrear y decirles bueno no vengan hoy vengan mañana y al día siguiente otra vez no 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 vinieron hoy está muy bien pero no no se va a jugar otra vez es todo un manejo tan equivocado por parte de las autoridades de la conmebol por parte de los dirigentes de ambos clubes por parte de las fuerzas de seguridad que realmente no sé no sé por qué hay que manchar tanto lo que es la gran fiesta del fútbol la fiesta que realmente es una pasión de multitudes pero es pasión de multitudes no una guerra cabal nunca se puede convertir en una guerra cabal si no creo que lo explicaste muy bien yo estaba viendo a través de la televisión ahí en México y bueno para mí me dio mucha pena porque al fin del día esto viene siendo para el resto del mundo una representación de Latinoamérica porque no solo es el fútbol donde pasan estas cosas sino en todas las instituciones donde hay mal planeamiento la ineptitud de los gobernantes lo que los quieras llamar y sí me dio mucha tristeza especialmente viendo a los que fueron al estadio a disfrutar el partido yo estaba viendo como por tres horas y yo estaba obviamente sabía un poco porque tenía las otras imágenes pero la gente en el estadio muy confundida y sí como dijiste deberían haber cancelado el partido de entrada pero obviamente están negociando para ver de dónde sacan pueden hacer para que se juegue para sacar el dinero y todo eso y sí me pareció la verdad algo muy frustrante porque es una de las pocas cosas eso estaba transmitido en todo el mundo en Europa en África en todos lados si va a haber este partido y ver esta representación y tan mal el planeamiento de la Comnebol de la AFA de todos involucrados deja muy mal no solo a Argentina sino a toda Latinoamérica y es algo que fácilmente pudiera haber sido evitado como dijiste estaba muy mal planeado desde el comienzo y bueno si planeas las cosas mal te van a salir mal es que para mí no estaba planeado no hubo planificación y especialmente conociendo la historia de entre River y Boca y no solo entre River y Boca sino cualquier rivalidad grande en Latinoamérica este tipo de cosas si no haces un plan sólido y lo entiendes bien para prevenir esta cosa de cosas es casi inevitable que va a pasar algún tipo de conflicto porque así viene siendo el fútbol en Latinoamérica entre en Uruguay hubiera pasado lo mismo en Colombia en cualquier país donde hay rivalidades hubiera pasado lo mismo desgraciadamente que viene pasando esto tienes razón Carlos pero todo viene desde arriba todo viene hay mucha responsabilidad de los que se llaman dirigentes en todas las áreas yo recuerdo que por ejemplo en el año 2010 Argentina celebró los 200 años de la gesta de mayo el 25 de mayo de 1810 donde se abrió el camino a la independencia de Argentina en ese momento hubo convergieron en la ciudad de Buenos Aires la capital de la república cuatro millones de personas que vinieron de todo el país a participar en las festividades festividades que se hicieron en la calle festividades que estaban abiertas a todo el mundo festividades con cuatro millones de personas y no hubo un solo incidente no se veía fuerzas de seguridad por todos lados parpechados con sus armas gases lacrimógenos cascos por todos lados no se planeó se planeó bien y cuatro millones de personas pudieron disfrutar un día entero sin sin incidentes porque hubo un gobierno que ponía en práctica lo que es planear con inteligencia lo que es proteger pero sin reprimir proteger a la gente obviamente no está ocurriendo hoy en día y para nuestro amigo Pocho Juan Carlos Salcedo que nos está escuchando nos acaba de escribir que nos está escuchando y con quien estaremos comentando el próximo martes como siempre el primer martes de cada mes sobre temas de latinoamérica y vamos a estar hablando el G20 fíjate Carlos que este fin de semana en esta semana se va a reunir el G20 el máximo los máximos dirigentes de los principales países de todo el mundo se reúnen en Argentina y así a unos cinco días antes de que comience la reunión del G20 tenemos este espectáculo bochornoso sobre seguridad yo no quiero pensar lo que va a ser la reunión del G20 con los principales mandatarios de los principales países del mundo porque van a cerrar directamente toda la ciudad le van a poner un candado y va a haber una muy fuerte presencia militar y de las fuerzas de seguridad amedretando a la gente para que ni siquiera salga a las calles es más la ministra de seguridad ya lo había anunciado hace más de una semana atrás le recomendaba a toda la población de la capital argentina a que directamente entre los días del G20 se retiraran se fueran a pasear a cualquier otro lugar y no se quedaran en la ciudad pero ese es un tema para ti Pocho para que lo conversemos la semana entrante y bueno seguimos con esta pasión de multitudes y a resolverse a ver cuando finalmente se va a jugar esta gran final todo lo queremos ver a ver así es que tenemos de música para seguir el programa de hoy Carlos la primera canción es la canción La Masa de Silvio Rodríguez muy bien vamos con ella entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tentones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escenas, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lente cuela, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Así es, y aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire, desde 91.3 FM WVKR Poughkeepsie. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente reflejan la opinión de ABC Latino o de esta emisora radial. Y si nos están escuchando en este momento, recién sintonizan a la radio, recuerden que nos pueden volver a escuchar, pueden volver a escuchar este programa en toda su integridad el jueves de 5 a 6 de la tarde por la Superlatina FM Radio en Tunin y los sábados de 6 a 7 de la mañana en el Robin Hood Radio Network en las distintas frecuencias de nuestra estación NPR aquí del Hudson Valley en AM 102 de Sharon Connecticut, FM 91.9 también de Sharon Connecticut, FM 88.1 en Hudson, New York, FM 91.7 en Sheffield, Massachusetts y en 97.5 FM en Kent, Connecticut. Así que nuestro programa ABC Latino, la revista al aire, transmitido y retransmitido en toda esta zona del estado de Nueva York, de Massachusetts y de Connecticut. Y seguimos con el programa de hoy y como todos los últimos martes de cada mes, nos toca hablar de arte y vamos a hablar con Elisa Pritzker, la artista y curadora independiente y escritora de La Esquina de las Artes, que aparece mensualmente en ABC Latino, la revista. Muy buenos días Elisa, ¿cómo estás? Sí, buenos días Rob, y también a Carlos, buenos días. Buenos días. Así es, y Elisa, nosotros en este momento ABC Latino en su espacio de arte, ubicado en la 356 de la Main Street en Poughkeepsie, tenemos una muestra del artista peruano, Néstor Madalengoitia, y estamos mostrando todas obras nuevas de este artista, al que tú conoces muy bien porque le has hecho una entrevista que aparecerá justamente ahora en la revista de Diciembre de ABC Latino. Cuéntanos un poquito sobre este artista y también sobre esta muestra. Bueno, a Néstor lo conozco hace mucho tiempo, somos colegas desde hace muchos años, yo puedo decir más de 20 años, y hemos expuesto juntos, he tenido la oportunidad de visitar su estudio y de conversar profundamente de su obra. Néstor está exponiendo, como tú lo has dicho, su obra en ABC Latino, en el espacio de arte, y por eso creí que era ideal hacer una entrevista para que la gente que visita la muestra también pueda leer más profundidad acerca de la carrera de Néstor como artista y pueda comprender más de su obra. ¿Y en qué está basada esta obra inédita que se está presentando en el espacio de arte de ABC Latino, en la 356 Main Street? Bueno, quiero contarte lo que él me ha explicado acerca de su obra. Es justamente una serie nueva, inédita, que está inspirada en lo que se llama el manto de Paracas. Es un manto que está en el Museo de Gruplin, en Nueva York, en la parte de la colección de tejidos del museo. Este manto es un manto bordado que tiene alrededor de 2.000 años, que pertenece a una comunidad del sur de Lima, Perú, y que tiene en su alrededor, este manto, en 90 íconos que representan las actividades cotidianas de la comunidad de Paracas. Entonces, lo que ha hecho Néstor, se ha inspirado y está con la misión de realizar 90 pinturas inspiradas en este manto. Así es, y tenemos en exhibición justamente estas pinturas inspiradas en los lienzos históricos del Perú y de las civilizaciones peruanas de antaño. Por cierto, los que quieran visitar la muestra pueden llamar al 845-790-5004 y averiguar los horarios de atención o preparar y hacer una cita para poder visitar el espacio de arte y para ser acompañados y que se les muestre estas obras de Néstor. Ahora, Néstor es conocido en la región no por estas obras, sino por otras cosas que él ha hecho a través de los años. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, quiero hacer una pequeña referencia a su carrera, un poco la historia de Néstor. Quiero decir que nació en el año 1959 en Lima, Perú, y que Néstor realmente es un artista del retrato y el mural. Es lo que estás haciendo referencia. También quiero decir que fue educado en la Universidad Católica de Lima, Perú y que también continuó sus estudios en SUNY Newport, una universidad que tiene un programa de arte muy reconocido. Él actualmente vive y trabaja en POPIC, New York, o sea que es un vecino de ABC Latino y es muy conocido en la región. La obra de él es muy conocida por la cantidad de murales que él ha realizado de distintos personajes históricos, tanto de otros países como de Estados Unidos. También se lo conoce por sus pinturas de retrato y su trabajo comunitario. Así es. Y esos murales que se pueden apreciar por cualquier persona que camine un poco por la ciudad de Poughkeepsie, también rescatan y retratan escenas, viñetas de la vida cotidiana dentro de la ciudad. Los negocios, la gente que camina y esas historias así más personales. Así es. Y entonces... En la entrevista, perdón, en la entrevista que ya leerán en concreto en diciembre, él menciona que ha tenido mucha satisfacción de retratar personajes ilustres internacionales como Nelson Mandela, también Albert Einstein y también ha hecho un retrato de Eleanor Roosevelt y que se encuentran en locales públicos. Así es. Y nuevamente, las obras de Néstor Madalengoitia en exhibición en el espacio de arte de ABC Latino en la 356 Main Street en Poughkeepsie. El número de teléfono es el 845-790-5004 o nos pueden escribir a info.abclatino.net. También nos pueden seguir en las redes sociales como ABC Latino, todo junto, una sola palabra, ABC Latino, en Instagram y en Facebook. Y cabe mencionar que esta muestra, como las distintas muestras que se realizan en el espacio de arte de ABC Latino, en el centro de comunidad, están sostenidas en parte con pequeños grants de Arts Mid-Hudson, que es el Council para las Artes del Hudson Valley. Así es. ¿Algo más que quisieras agregar, Elisa, sobre tu columna La Esquina de las Artes? Bueno, quiero decir, Néstor, ha estado en muchas exposiciones en el área y también está en colecciones en la ciudad de Nueva York, en distintas ciudades del Valle de Hudson y, por supuesto, su obra está en Lima, Perú. También quiero decir que su obra se puede ver en el Internet a través de su página de web. Es Néstor Art, Néstor, N-E-S-T-O-R, A-R-T, punto com, todo junto, NéstorArt.com. Pueden visitar y ver la multiplicidad de su obra y, como él dice, él emplea diferentes medios artísticos y también estilos y se nutre de distintas corrientes artísticas y, pero, primordialmente, las raíces latinas y las raíces peruanas se reflejan en la obra de él a través del color, del diseño y la composición. Él está influenciado por el arte peruano, el mestizaje y el arte precolombino, por supuesto, con un toque muy peruano. Así es, muy bien y recordemos que las obras de Néstor Madalengoitia no solo están en exhibición, sino que también están a la venta. Así que, invitamos a todos los que nos siguen para que nos llamen al 845 790 5004 y arreglen para tener una muestra privada para ver estas bellísimas obras de arte. Y, nuevamente, te agradecemos mucho, Elisa, por tus contribuciones todos los meses en la esquina de las artes y ya nos has hecho un poco esperar y desear que llegue la edición de diciembre para leer sobre tu entrevista con Néstor. Muchísimas gracias, Elisa, y para los oyentes recordamos que en diciembre, el cuarto martes de diciembre cae el 25 de diciembre, día de Navidad, por lo cual tu columna en la radio no estará presente, así que aprovechamos también para desearte a ti, a todos los tuyos, unas muy felices fiestas y un año muy próspero que se inicia en 2019. Gracias por todas tus contribuciones. Bueno, es mi placer y también les despediré felicidades a todos los oyentes y a ustedes que realizan el programa, es un placer proteger al equipo de ABC Latino, tanto en la revista como en la radio. Les dejo un abrazo y muy buenos días. Buenos días y adiós. Chao. Y seguimos acá con más canciones y tenemos Company Segundo por Chan Chan. De alto centro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Margarí. De alto centro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Margarí. De alto centro voy para Marcané, llego a Cueto Yo voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudir el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino De pajas que yo me quiero Sentar en aquel tronco Que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí Ataque compay De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cueto voy para Mayarí Muy bien, y aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire desde 91.3 FM WBKR Poughkeepsie y recordemos que hoy día martes puedes escuchar como todos los martes cóctel musical de 6 a 8 de la tarde por la Superlatina FM Radio conducido por César Gil. Un saludo grande a nuestros amigos de la Superlatina, a todos los que están ahí bajo la batuta de Humberto Rodríguez Maya y todos los que están ahí, saludos desde la revista al aire. Y continuando el programa de hoy, vamos a hablar ahora sobre temas de salud. Como los oyentes pueden saber o si no lo saben se enteran en este momento, ABC Latino Media Network, en adición a la revista que sale mensualmente, digital, multimedia y totalmente bilingüe, publica todos los meses un boletín de salud. Un boletín de salud que es digital e impreso y que trata temas de salud que afectan a toda esta comunidad. Y Carlos, si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es la dolencia física que más afecta o que la gente más se preocupa en general cuando hablamos de dolencias físicas y enfermedades? ¿Qué dirías tú? El corazón. Así es, el corazón. Muy bien, claro, claro que sí. Las dolencias del corazón, las enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas. Y justamente el boletín de salud de este mes trata sobre las enfermedades del corazón. Y hablamos con el doctor Julio Panza, que es el jefe de cardiología en el Westchester Medical Center y profesor de medicina del New York Medical College. Una evidencia en las enfermedades cardíacas y él nos dio algunos datos sumamente interesantes. Por ejemplo, la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en mujeres mayores de 40 años, especialmente después de la menopausia. Y el riesgo de enfermedades cardíacas en las mujeres sigue aumentando con la edad. Ahora, en cuanto a los hombres, generalmente la gente piensa en la enfermedad de la arteria coronaria, el estrechamiento de las arterias que conducen al corazón y el ataque cardíaco. Pero la enfermedad de las arterias coronarias es solo uno de los muchos tipos de enfermedades del corazón. Y toda esta información y muchísimo más la pueden encontrar en los boletines de salud que ABC Latino Media Network produce todos los meses. Pueden ir a www.abclatino.net se dirigen a la sección salud y ahí van a encontrar los distintos boletines. Así también van a ver los vídeos sobre salud, las entrevistas a los profesionales médicos y sobre todo también las historias de vida. Hay mucha gente que nos sigue especialmente por esas historias de vida que publicamos en forma totalmente bilingüe. Pueden ver los vídeos, pueden escucharlo, tanto en inglés como en español. La historia de vida en relación a las enfermedades cardíacas es la tenemos a Deyanira Enrique Hernández, una mujer de 39 años que fue diagnosticada con corazón desgastado. Ella dijo, el doctor me dijo que mi corazón es como el de alguien de 78 años. Y pueden escuchar toda la historia de Deyanira Enrique Hernández en el boletín de salud que lo pueden encontrar en www.abclatino.net se dirigen al tab, a la pestaña salud y ahí van a encontrar la biblioteca virtual y multimedia sobre todos los temas que se han tratado de salud. Y recordamos que este programa está hecho en parte gracias al apoyo de la Fundación para la Salud en la Comunidad y también la fundación de la región Berkshire Taconic aquí en el Hudson Valley. Y no sé si tenemos tiempo a ver si ponemos un poquito de lo que Deyanira nos contaba. Solamente como para darles una idea vamos a poner un poquito de la entrevista que tuvimos con ella. Vamos a ver si la podemos ubicar. Hola amigos de ABC Latino, estamos hoy aquí en ABC Latino con Deyanira Hernández. Ella es una colombiana que hace muy poco le descubrieron una enfermedad cardíaca y está aquí para contarnos su historia de vida. Deyanira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, cuéntanos en qué fecha te descubrieron esta enfermedad cardíaca y exactamente qué te dijeron que es. Bueno, estamos hablando de finales de agosto del 2017. Inicialmente presenté unas arritmias, me hicieron unos exámenes más avanzados y me diagnosticaron que tengo el corazón bastante desgastado. Eso es como específicamente lo que me trataron. ¿Ese es el nombre de la enfermedad? ¿Corazón desgastado? Ajá, sí, ese es el diagnóstico. Viene acompañado de unas arritmias y unas taquicardias bastante frecuentes. O sea, inicialmente tú fuiste al médico porque sentiste algún síntoma o estabas en un chequeo normal y lo descubrieron? Bueno, realmente yo estaba sana, por decirlo así. Ese 29 de agosto, en la madrugada, sentí mucho dolor en el pecho, bastante fuerte y pues sentí adormecido el lado izquierdo. Me asusté muchísimo, sino que eran como las 4 o 5 de la mañana y sentí mucho temor, me angustié muchísimo. Acudí al hospital y lo primero que me hicieron fue un electrocardiograma. En ese electrocardiograma miraron que tenía muchas arritmias y muchas taquicardias. O sea, el electrocardiograma salió bastante elevadito. Sí. Y ahí fue donde comenzó, pues, todo como el descubrir qué era lo que tenía. Y ahí me remitieron a la medicina interna. Después de que la internista valoró el electrocardiograma, me remitió para Medellín a hacerme unos exámenes más avanzados. Me mandaron un monitoreo y me mandaron un ecocardiograma, que son unos exámenes más avanzados. Ahí fue como empezó todo. Y las arritmias me hicieron unos exámenes más sanas. Y si quieren, y si quieren escuchar toda la información sobre la entrevista que Maffi Malabert, directora de ABC Latino, le realizó a Dejania, pueden nuevamente recurrir a www.abclatino.net, ir a la pestaña de salud, buscar el boletín de salud, el último, que es el primero que aparece. Y ahí van a encontrar toda la información sobre las dolencias cardíacas con el profesional, el doctor Julio Panza, y la historia de vida. Cualquier otra información, también nos pueden llamar y conectarse con nosotros al 845-790-5004 o escribirnos a info.abclatino.net. Y tenemos, Carlos, un par de anuncios para hacer el día de hoy. El primero es que este sábado primero de diciembre se va a realizar una fiesta de la comunidad en la escuela elementaria, The Elementary School en Dover Plains. Es en la escuela que está ubicada en el Nine School Street en Dover Plains. Y menciono esto porque hay dos escuelas primarias en Dover Plains. La escuela principal en Nine School Street, Dover Plains, donde se va a realizar este evento. Y está también la North Dover Elementary School. Pero en el Elementary School de la calle 9 School Street en Dover Plains, este sábado de 10 a 2 de la tarde hay una fiesta de la comunidad totalmente gratuita. Va a haber actividades para niños, va a haber talleres para mujeres y para la familia a cargo de nuestra colaboradora, la licenciada holística Dora Grosso Inés García. Y también, sobre todo, muchas actividades para que los más pequeños puedan pasarla bien en compañía de sus padres. Va a haber actividades de ciencia para niños con experimentos de ciencia para niños. Y tantas otras cosas. De 10 a 2 de la tarde, este sábado primero de diciembre, en la escuela Elementary School de Dover Plains, en la calle 9 School Street, Dover Plains. También tenemos acá otra información que nos han pasado. Y esto es algo muy, muy importante para toda la gente que tiene recetas médicas. Y quien no tiene hoy en día una que otra receta médica. Y, por supuesto, que a menos que tengas una cobertura muy, muy buena, las medicinas cuestan mucho aquí en este país. Y justamente nos han dado la información para obtener asistencia para las medicinas, para las recetas médicas. Hay asistencia para aquellos que no pueden pagar las medicinas que necesitan tomar. Y tenemos acá un número de teléfono en el condado de Datchez. Es el número de teléfono del Community Action Partnership, la organización que se ocupa de proveer esta asistencia a toda la población que no puede pagarse por sus medicinas. El número de teléfono es el 845-452-5104. El número de la extensión es 152. Nuevamente este número para buscar asistencia en los pagos de medicinas. Es el 845-452-5104, extensión 152. Y esto es el Community Action Partnership en el condado de Datchez County. Y para los que nos escuchan desde el condado de Columbia, el número de teléfono es el 518-822-8820, extensión 328. Y con esto estamos llegando al final de este programa de hoy. Hasta el martes entrante. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina. Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net Escríbenos a info.abclatino.net Gracias por ver el video.